Miren gente aquí tenemos todas las veces que Messi ha jugado la tanda de penales para poder pasar a la siguiente ronda Podemos ver que ha jugado 10 tandas de penales de las cuales ha ganado 6 y ha perdido 4 Y de las 10 veces que ha pateado el balón desde el punto penal simplemente ha fallado Uno que fue en la Copa América vs Chile donde perdió 4 a 2 Las siguientes 9 tandas ha marcado y siempre es el primero en tirar Como podemos ver siempre es el primero en tirar Y nunca jugó una tanda de penales decisivas en el Barcelona Solo con la selección argentina, con el Paris Saint-Germain el cual perdió Y ahora con el Inter de Miami que resultó campeón de la League Cup Que le dio un pase, un cupo al siguiente torneo de la Conca Champions 2024